Sé valiente, atribulado, echa tu fuerza sobre mí Y no vaya tan cansado que me hace de sufrir Y no vaya tan cansado que me hace de sufrir Renueva tu fuerza mirando a la cruz Que en ella se encuentran valor y salud Pide fortaleza, esperanza y valor Pide valentía, humildad y salvación Pide valentía, humildad y salvación Renueva tu fuerza mirando a la cruz En ella se encuentran valor y salud Pide fortaleza, esperanza y valor Pide valentía, humildad y salvación Pide valentía, humildad y salvación Renueva tu fuerza, renueva tu fuerza mirando a la cruz En ella se encuentran valor y salud Pide fortaleza, esperanza y valor Pide valentía, humildad y salvación 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 No te vayas que me muero Si me falta desespero y la vida Nada tiene sentido si no estas contigo Mi dios, tu no te vayas de mi vida que me muero si me falta, desespero y la vida, nada tiene sentido si no es conmigo mi Dios, una vez conmigo, no te vas, que me muero, canta, canta, desespero y la vida, nada tiene sentido si no es conmigo, no te vas, que me muero si me falta, desespero y la vida, nada tiene sentido si no es conmigo, mi Dios, si yo te perdiera, no se lo que haría, loco me volviera, no se donde iría, solo en este mundo, nada me saciaría, tú eres mi existencia, el centro de mi vida, no te vayas, que me muero si me falta, desespero y la vida, nada tiene sentido si no es conmigo, mi Dios, no te vayas, que me muero si me falta, desespero y la vida, nada tiene sentido si no es conmigo, mi Dios, me miré a los ojos y me enamoré, de tus miradas de frente, caí prendido a tus pies, para donarte a ti, mi Dios, rey, y me enamoré, de tus miradas de frente, caí prendido a tus pies, a ver usted, a ver, que me miré a los ojos y me enamoré, de tus miradas de frente, caí prendido a tus pies, que me enamoré, de tus miradas de frente, caí prendido a tus pies, que me enamoré, de tus miradas de frente, caí prendido a 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 tus miradas de frente, Si como deseo yo cantarte, si un millón fue hermosito Y va a salvarme de Dios un tú tan bendito Él me amó, Él me ama, Él me amará por siempre Él me amó, Él me ama, Él me amará por siempre Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Jehová y Blay Su nombre se loí, Adonai, Santo ¡Venga por favor! ¡Todo junto! Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Jehová y Blay Su nombre se loí, Adonai, Santo ¡Sin música! ¡Solo ustedes! ¡Fuerte! Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Jehová y Blay Su nombre se loí, Adonai, Santo ¡Venga por favor! Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Jehová y Blay Jehová, Shalom, Yahvé, no hay nadie como Él, Jehová y Blay Te miré a los ojos y me enamoré de tu mirada Me prendé, caí rendido a tu piel Celebro tanto cuando tú me miras La pureza que guarda tu mirada Tu sonrisa rompe con mi rutina Me quedas sin salida y sin palabras Eres mi hogar, a mi hogar y mi senda Eres la paz que necesita mi alma Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Celebro tanto cuando tú me miras La pureza que guarda tu mirada Tu sonrisa rompe con mi rutina Tu sonrisa rompe con mi rutina Me quedas sin salida y sin palabras Eres mi hogar, a mi hogar y mi senda Eres la paz que necesita mi alma Te quiero, 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 te quiero Dame un beso de tu boca, que este mundo me ha herido Si tu boca me besara, sería como medicina, mas este corazón me herido No me dejes que me mueras, todo me ha andado por perdido Vente, corre pronto a verme, no tengo nada pa' ofrecerte Si no me das tu cariño, cordero inmolado Rosa del salón, curan mis heridas, sanan mi dolor No me dejes solo, no lo hagas por favor Tu eres mi sustento, mi abrigo y mi señor Si te tengo a ti lo tengo todo, pero si te pierdo a ti lo pierdo todo Dame un beso de tu boca, que este mundo me herido Si tu boca me besara, sería como medicina, mas este corazón me herido No me dejes que me mueras, todo me ha andado por perdido Vente, corre pronto a verme, no tengo nada pa' ofrecerte Si no me da tu cariño, si no me da tu cariño Y la canción acaba así No me dejes solo No me dejes solo Pueden darle un fuerte aplauso al señor, por favor Pero dentro de mi corazón Lo he echado todo fuera para que estés a gusto mi señor Nada ni nadie ocupará tu lugar Tu mora dentro de mi corazón Cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latino Y se para, si tu te alejas de mi Y, te espero dentro de mi corazón Y, cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y, no te vayas, porque tuyo es mi latino Y, se para, si tu te alejas de mi Y, te espero dentro de mi corazón Y, te espero dentro de mi corazón He echado todo fuera para que estés a gusto mi señor Y, te espero dentro de mi corazón Nada ni nadie ocupará tu lugar Tú moras dentro de mi corazón Cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y, no te vayas, porque tuyo es mi latino Y se para, si tú te alejas de mí Y cuando entre, cierra las puertas Quiero estar contigo y no te vayas Porque tuyo es mi lado Y se para, si tú te alejas de mí Eres el rey de mi corazón Eres el rey Y se para, si tú te alejas de mí Gloria a Dios Mi corazón se para si el Señor se aleja de mí Amén Y le digo así Cuando entre, cierra las puertas Quiero estar contigo y no te vayas Porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y cuando entre, cierra las puertas Quiero estar contigo y no te vayas Porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y eres el rey de mi corazón Y se para, si tú te alejas de mí Pueden brindarle el mejor de los aplausos al Señor Te quiero mucho, cariño a mí A mi lado está el Señor Nada debo de temer Porque el ángel de Jehová A mi alrededor está Él me guarda y me dará Cada día de su amor Y si yo llego a reparar Él su mano extenderá ¿Cómo es? Aleluya Si Él cuida de las aves También cuidará de mí También cuidará de mí Amén 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 Amén